El ex dirigente o dirigente actual del PLD, Euclides Gutiérrez Félix, escribe un artículo que él escribe todos los lunes en el periódico El Nacional, donde Euclides se queja y de una vez, como siempre se ha dicho que es un admirador de Trujillo, Euclides habla, y no deja de tener razón, no deja de tener razón porque ese es un tema que yo aquí, en otras ocasiones lo he tratado, Euclides dice que porque él vive en Mano Guayabo, que está cerca por esa área de Jaina, incluso el otro día yo viajé a la capital con un amigo en su vehículo, y él se fue por esa zona que Euclides menciona, una zona que le dicen quitasueños, donde está la circunvalación, la circunvalación que está después del peaje, y uno cruza toda esa área, sale a Jaina y de Jaina sale por la Joe Washington, la carretera Sánchez, pero hay una vía que el amigo mío se fue, que la están trabajando hace muchísimo tiempo, hay una vía que está cerca de donde le dicen quitasueños, que pertenece a Jaina, quitasueños, yo lo conozco bien a quitasueños, y Euclides que vive cerca por ahí, hablando de cuando en tiempos de Trujillo, Euclides Gutiérrez Félix fue senador en la época de Trujillo por Gajabón, de esos jóvenes que Trujillo escogía, que eran muchachos jóvenes, con mucha preparación y que tenían ciertas ideas y Trujillo para dominarlo y tenerlo a su lado, hizo a Vincho Castillo, lo hizo diputado, Vincho Castillo fue diputado en la época de Trujillo, entre otros Euclides Gutiérrez Félix, senador, jovencito Euclides, entonces Euclides decía o dice en ese artículo, que cuando había, Trujillo era un inspector, que Trujillo salía como presidente a inspeccionar obras, que eso es verdad, y hay de aquel, porque yo no puedo venir aquí a hablar mentira, Euclides habla de los crímenes de Trujillo, de los asesinatos, pero le reconoce que cuando Trujillo estaba, por ejemplo, en construcción de una obra y la supervisaba, y hay de aquel ingeniero que no, que no la terminara, esto es Euclides critica, y eso lo hemos criticado todos de este gobierno, los trabajos que le da a este gobierno, terminar una obra, le da mucho trabajo, entonces Euclides habla de 8 kilómetros, que es la carretera esa de, que se han producido muchísimos accidentes, y que por ahí transitan diario, más de 4 mil vehículos, y yo cuando leí el artículo de Euclides, de una vez me llegó a la mente dos obras, que ha dado tanta regla hacerle aquí, en San Francisco de Macorís, como es la circunvalación, y como es el hospital, que brega le ha dado, a este gobierno y al otro, el otro la inició, pero este se pasaron 4 años y no pudo terminar esa obra, que brega le da al gobierno de Abinader, terminar una obra, porque ven acá, entonces, así está siendo en muchísimos sitios, como ese de Quitasueños, la carretera de Quitasueños, y, porque por ejemplo, miren, esta circunvalación de aquí, que no es verdad que va hasta ahora, digan lo que digan, oigan lo que ustedes, eso no es verdad, porque yo hablo con ingenieros, ingenieros que saben de eso, y me dicen, no, eso no va hasta ahora, ojalá yo equivocarme, ojalá yo equivocarme, porque yo lo que quiero que esa obra esté, por lo que significa, para San Francisco de Macoría esa obra, eso sería una de las grandes obras, igual que el hospital, coño, no han podido terminar ese hospital, tan interesante, tan interesante que es para San Francisco de Macoría ese hospital, y otras obritas, aquí en otro punto, que le da brega al gobierno, hacerla, le da brega, y entonces, caramba, no sé, una cosa que me da pena a mí eso, buena noche, buena, si, buena noche, Omar, si, tú no te recuerdas que el año, a final del año pasado, tú fuiste a la obra de la circunvalación, en Eufemio Vargas, con el ingeniero, que te dijo que en tres meses, eso iba a estar, porque incluso, tú le preguntaste, de los puentes que llevaban, y dijo que eso estaba allá, en la capital, que no me era traerlo, que eso fue a final del año pasado, no, ahora va a ser un año, o hace un año, un año, que tú fuiste con, 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 comerciante Vargas, Eufemio, fue que, Eufemio, el hermano Eufemio Vargas, tuvo, este programa y privilegio, de ser el único, que le invitó, para que fuera a hacerle una entrevista, e hiciésemos un recorrido, por la circunvalación, y debo decirte, que, hemos hecho una gran amistad, Chery Carmona, que se llama el ingeniero, y, nos vemos en, en un sitio que va mucho, a veces su cervecita, pero no es por malo, es que un hombre que trabaja como ese, tiene que, de vez en cuando, a veces su cervecita, con él, claro, lógico, sí, entonces, el otro día, casualmente, porque hay un ingeniero, que está con él, más joven que él, que parece que es de la familia Gómez Díaz, que la familia Gómez Díaz, la dueña de esa obra, es bueno que la gente sepa, es porque lo vi, él me lo ha presentado, ya dos veces, incluso ese ingeniero, quedó de venir a este programa, lo voy a traer a los dos, quedamos, ellos me tratan, con mucho respeto, y cuando nos encontramos, tengo yo que dejar, la gente que andan conmigo, porque tengo que dedicarle, tiempo a ellos hablando, y, bueno, Gómez Díaz, estuvo esta semana aquí, casualmente, Gómez Díaz, estuvo, dique viendo la circunvalación, y Chery, y el otro ingeniero, que es que se me olvida el nombre, que el otro es jefe, realmente, jovencito, muchacho joven, y, y me hablaron, y yo le digo que no, que gente especializada, ingeniero que saben de eso, me han dicho, no eso, no va hasta ahora, Omar, de modo que te agradezco, que tú me hayas recordado eso, eso fue a final, el año pasado, así mismo es, así mismo es, y mira por donde vamos, y dieron tres meses, no, él dijo, que Truene Joventé, en marzo, ya de este año, iba a estar lista, después, Olmedo dijo, Olmedo Cabe, en este programa, que iba a estar lista, en junio, después, en una visita, que Luis Abinader, hizo aquí, dijo que era en octubre, ya octubre va a empezar, y ahora es que falta mambo, también le ha puesto al hospital, entonces yo creo, que eso le hace daño, gracias hermano, muy importante tu llamada, yo creo, que eso al gobierno, le hace daño, el gobierno no puede, mira hoy, claro, eso se lo hacen, a todos los presidentes, en Nueva York, le dijeron de todo, a Luis hoy, pero se lo han hecho, a León, se lo han hecho, a Danilo, eso yo, ni lo voy a comentar, porque eso se lo hace, en los dominicanos, que están en Nueva York, a todo el mundo, lo vapulearon, bueno, buena noche, buena, buenas, buenas, saludos, hermano, un placer, sería bueno, sería bueno, que a la semanal, se le haga una visita, a hacerle esas preguntas, y a exponerle ese tema, porque sería interesante, escuchar, cuál sería la nueva fecha, o qué sé yo, algo así, algo así, un abrazo, y bendiciones, gracias hermano, gracias, creo que sí, que me gustaría ver qué fecha ponen, creo que sí, está buena esa, que me gustaría ver qué fecha ponen, gracias,